La verdad y la que me acostumbre, el ex que sube, que sí, y seguramente nos retiraremos porque este es el mejor sentimiento que alguien puede tener en la vida. Así que gracias a cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Por lo mismo sube todo en todo el mundo. Es el tercer auditorio, gracias a ustedes que está soldado. Así que les merecemos... Se merecen todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Gracias, 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 infinitas. Vamos a invitar a cada uno de ustedes que se ponga de pie en este momento.